Saludos, saludos mi gente de Nación MVP, saludos señores, una vez más el dominicano de los rojos de Cincinnati, Eli de la Cruz, establece un nuevo récord de velocidad con un triple ante los Dodgers de Los Ángeles en el juego que sostuvieron este viernes en la serie que inició en el Dodger Stadium. Y no solamente eso señores, sino que Eli de la Cruz mantiene a los rojos de Cincinnati en una posición muy privilegiada. Aquí le vamos a contar, señores, gracias por ser parte de esa gran familia de Nación MVP, les saluda, les desean muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. Así es, tal como ustedes escuchen, Eli de la Cruz estableció este récord tras llegar a la tercera base desde el home play, escuchen esto, en 10 segundos, 83 milésimas. Así es, y siendo el tercer mejor recorrido de la temporada, los otros dos son del mismo récord. Así es, señores, o sea, los otros dos récords de velocidad en este año son del propio Eli de la Cruz. Así es, una impresionante exhibición de velocidad que está teniendo este jugador que ha dejado, pues, ha estado atravesando récord en los libros con su electrizante, en esta ocasión con ese electrizante triple contra los Dodgers de Los Ángeles. Así es, el mundo del béisbol está lleno de emociones, señores. Así es, señores, impresionante desde el tercer ajón en 10.83 segundos. Es algo muy, pero muy impresionante. Muchas veces, señores, eso es lo que le toca, le toma a una persona a veces casi llegar a la primera. Y no estoy exagerando, le estoy diciendo la verdad. Pero Eli de la Cruz, que está teniendo una temporada súper extraordinaria, ha demostrado que con su velocidad y poder electrizante, que ha dejado a muchos sorprendidos en poco tiempo, desde el momento en que dio su primer paso en la Grandes Ligas, que fue el día 6 de junio del presente año. Señores, Eli de la Cruz, que como les decía, tiene a los rojos de Cincinnati a solamente medio juego de los cerveceros de Milwaukee, con 57 juegos ganados, 48 perdidos. En este momento tienen los rojos de Cincinnati solamente frente a los 57 y 47 de los cerveceros de Milwaukee. De la Cruz, que en esta temporada está batiendo para 264, producto de 6 cuadrangulares, 47 hits, en un total de 178 veces al bate, 17 bases robadas, un porcentaje de basarse de 307, 19 carreras remolcadas, 34 anotadas. Y ese alto diferencial entre anotadas y remolcadas se debe a precisamente su alta velocidad que tiene en las fases. Antes de continuar con el contenido de Eli de la Cruz, la Cocoa, como también le apodan al de Sabrana Grande de Boya, quiero por favor pedirle señores que se suscriban al canal, recuerden que es gratis suscribirse, deje sus comentarios, denle like. Cuando usted le da like al contenido, YouTube recomiende lo mismo a otra persona y esta es una forma de usted apoyarnos. Así es que por favor denle like y nos acompañan, les invitamos a las 8 de la noche todos los días, estamos en vivo. Así es que Eli de la Cruz, como decíamos, su velocidad es simplemente deslumbrante, es como un rayo en las fases, se desplaza por las fases con una velocidad extraordinaria, algo sin precedente. Cuando Eli conecta por la pelota parece que el tiempo se detiene por un instante, sin ningún tipo de dudas, pues este jugador es de los mejores de todas las grandes lías en cuanto a su velocidad. Ha desmejorado un poco lo que es su porcentaje de bateo, pero aún así está por encima del promedio de la liga, que es 230 en este momento. Perdón, Eli de la Cruz está bateando, como decíamos, 317. Este valiosísimo jugador de los Rakes de Cincinnati. Así es, señores, 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 gracias, gracias una vez más por ser parte de esa gran familia nacional y que Dios les bendiga. Gracias, gracias mil.